Deje ser un dios El rono celestial Este lugar no era azul Con amor así nunca se conoció Por el lado que fue con espinas Fui al perdón Sobre su rostro En amor así nunca se conoció En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios Tu vida entregaste a mí El sacrificio eres tú Jesús Hijo de Dios Tú eres Jesús Hijo de Dios Tú mi vergüenza y mi pecado Se levantó la muerte pensó En el altar de la oración no hay otro nombre En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios Tú mi vergüenza y mi libertad Se levantó la muerte pensó En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios En el altar de la oración no hay otro nombre En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios En el altar de la oración no hay otro nombre En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios En el altar de la oración no hay otro nombre Jesús Hijo de Dios Jesus Hijo de Dios Gracias.